compartir la pantalla ahí está ¿se logra ver la pantalla jóvenes? sí excelente un gran favor quien tiene la semana 3 si puede publicar el grupo del chat por favor me la puede pasar en física 2 la de física 2 semana 3 ya está muy bien esto no esto listo muchas gracias Roy excelente hijo vamos a descargar ok muy bien descargar semana 3 en su guía van a encontrar toda la parte teórica que vamos a trabajar jóvenes recomiendo darle lectura siempre días antes de la clase excelente excelente vamos a comenzar ya excelente ahí está esto muy bien palabra mágica vamos a hacer hoy día calorimetría calorimetría ¿qué estudia la calorimetría? estudia la medición de calor recuerden que estamos en el curso de física 2 jóvenes curso de física 2 ¿ya? la calorimetría estudia las mediciones de calor ¿de qué forma vamos a medir calor? hay dos tipos calor sensible y latente hoy vamos a ver calor sensible el calor sensible es igual a la masa de la sustancia por el calor específico por la variación de temperatura esta es la primera fórmula que vamos a ver el día de hoy ¿correcto? ahí está el famoso maceta el calor se mide en calorías la masa en gramos el calor específico caloría por gramo grado celsius y la variación de temperatura en grado celsius ¿listo? muy bien excelente hablemos ahora de la capacidad calorífica ¿qué es la capacidad calorífica? la cantidad de calor sensible entre la variación de temperatura ¿correcto? esta es la capacidad calorífica ¿sí? el calor se mide en calorías y la variación de temperatura en grados celsius muy bien ¿a qué llamamos equivalente mecánico de calor? el equivalente mecánico de calor ¿sí? es simplemente la masa del agua nada más no te olvides si la pregunta te dice equivalente mecánico de calor es la masa del agua ¿correcto? ya está si ahora te habla la pregunta de equilibrio térmico hablamos de equilibrio térmico cuando es una mezcla mira por ejemplo yo tengo acá mira tengo a una temperatura 1 tengo agua fría masa 1 y a una temperatura 2 que es mayor ¿sí? agua caliente masa 2 hacemos las mezclas respectivamente y vamos a obtener una temperatura de equilibrio que sería agua tibia ¿cómo se calcula? aprende sumatoria de calores igual a 0 nada más con esta fórmula vas a aplicar la temperatura de equilibrio sumar todos los calores igualar a 0 y calor aquí es igual a más 0 no olvidar por favor que el calor específico del agua ¿cuánto es? calor específico del agüita es una caloría por gramo grado celsius ¿ya? dato básico esto es lo más básico que debes saber calor específico del agua si fueran otras sustancias no te preocupes el problema te lo va a dar por ejemplo calor específico del cobre 0,092 pero tú no te vas a memorizar los valores y el problema te va a dar lo que tienes que sí memorizarte es la del agua mínimo la del agua bien jovencitos esa sería la parte teórica de este temita de calometría que es bien sencillito vamos con la parte de ejercicios para eso voy a borrar la pizarra borramos y vamos a plasmar la siguiente fila ya me olvidé ¿cómo era para? para seleccionar una ventana ahí está window shift s ya está vamos con la pregunta número dos pregunta dos ¿están mirando chicos? hello ¿están ahí? ¿me escuchan? ¿me oyen? ¿me sienten? sí sí profesor excelente 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 muy bien vamos con la pregunta número dos palabra mágica solución dice así ¿qué cantidad de calor será preciso suministrar? ¿qué cantidad de calor? calor no sabemos qué cantidad para una cantidad de masa ¿cuánto de masa? 0,25 kilogramos de masa puedes convertirlo a gramos esto sería 250 gramos ¿verdad jóvenes? ¿sí todos? 0,25 kilogramos es 250 gramos el calor específico de esta sustancia es 0,2 calorías por gramo grado celsius dato del problema ahí está para que la temperatura inicial que es 5 celsius pase a una temperatura final de 59 Fahrenheit muy bien profe fácil aplique maceta espera un ratito acá hay un problema acá está en Fahrenheit yo no quiero Fahrenheit yo no quiero Fahrenheit yo quiero celsius pueden convertirlo mentalmente ¿recuerdan cómo era? ¿cómo decía la conversión? hicimos eso en la primera semana temperatura en Fahrenheit 32 sobre 9 correcto la fórmula sería esta mira celsius sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9 esta es la fórmula para convertir voy a reemplazar Fahrenheit que es 59 menos 32 sobre 9 desarrollalo por favor ¿cuánto sale? 15 ¿15? 15 correcto campeón sale 15 muy bien 15 grados celsius ¿ves? ahí está excelente 59 Fahrenheit equivale a 15 grados celsius muy bien ya está ahora vamos a reemplazar en la fórmula calor sensible es igual a la masa de la sustancia por el calor específico por la variación de temperatura esta es la fórmula que necesito calor sensible manachanichu no sé la masa 250 gramos calor específico 0,2 0,2 ¿puedo expresarlo como un quinto jóvenes en fracción? ¿sí o no? chicos 0,2 es como decir un quinto ¿ya? muy bien campeón excelente excelente variación variación de temperatura final menos inicial 15 menos 5 10 grados celsius jóvenes eso es todo desarrollemos ahora por favor celsius celsius se va gramo con gramo se va quinta una quinta dos 250 250 250 por dos 500 500 calo pías respuesta correcta respuesta braes ¿sí jóvenes? sí muy bien vamos con otro ejercicio vamos con la pregunta número 3 a ver esto lo vamos a esconder por acá lo voy a bajar número 3 borramos esta parte y vamos con el número 3 esta barra no sé cómo borrarla a ver un ratito editor seleccionar preferencias ahí está muy bien escondido ahora sí palabra mágica solución y dice así ¿cuántos cuántos de calor se necesitan para elevar la temperatura de 3 kilogramos de aluminio de 20 a 50 celsius calor específico aluminio 0,22 calorías por gramo grado celsius o 900 yul por kilogramos kelvin muy bien muy bien no tengas no tengas el calor es energía jóvenes también se puede medir en yul calor que es igual maceta ¿sí? ahí está ahí está la fórmula ¿listo? maceta a ver calor no sé la masa ¿cuánto es? 3 kilogramos o 2 mil gramos o perdón 3 mil gramos también podría ser ¿no? 3 kilogramos calor específico puedes aplicar el 0,22 calorías por gramo grado celsius o 900 yul por kilogramos kelvin mira ya está en yul reemplaza este valor 900 yul por kilogramos grado celsius la variación de temperatura de 20 a 50 ¿cuánto varía? respondan 30 de 20 a 50 la variación es 30 ¿qué hago ahora? celsius con celsius se va kilogramos con kilogramos se va y ya está todo haga la operación por favor ¿cuánto salen? jóvenes 81 81 mil ¿verdad? yul respuesta correcta respuesta braiz excelente 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 profesor una consulta consulta con toda confianza usted menciona que la masa tiene que estar en gramos y no kilogramos correcto muy bien princesa ¿por qué no lo convertí a gramos? porque te darás cuenta princesita que para qué lo voy a convertir si al final se va a simplificar como yo vi que acá estaba en kilogramos en kilogramos aquí y acá es kilogramos y obviamente es un cociente se va a simplificar no hay la necesidad de convertirlo a gramos si hubiera aplicado el otro que está en gramos ahí sí tenía que convertirlo y era un poquito más de chamba ¿me dejó entender? sí profesor excelente princesita muy bien a ver vamos con la pregunta 4 pregunta 4 de la guiña pregunta 4 a 400 gramos de agua de agua a 30 grados Celsius se le dan se le dan 12 kilocalorías ¿cuál será la temperatura final? palabra mágica solución mira lo fácil que es esto otra vez mira tan flojo que soy que voy a copiar la fórmula tal como está control C control V y acá lo ponemos uy ya no puedo copiar creo bueno tengo que hacerlo calor sensible es igual a la masa por calor específico por variación de temperatura ahí está la fórmula el calor es 12 kilocalorías esta K que ves aquí señorita campeón Kilo vale cuánto quién sabe cuánto vale Kilo mil ahí está o 10 al cubo si quieres la masa es 400 voy a ponerlo mejor voy a ponerlo mejor mil ya mil la masa es 400 calor específico agua agua su calor específico es 1 de frente variación de temperatura temperatura final menos la inicial que es 30 mira 0 0 0 0 cuarta 1 cuarta 3 3 por 10 30 30 es igual a temperatura final menos 30 cuánto sale jóvenes 60 grados Celsius qué fácil excelente campeón muy bien excelente gracias o no jovencitos qué dicen ustedes profesor pregunta pregúntame en este anual no este verano vas a ir colgando en su página de youtube la resolución del día la página de youtube está por ahora no la estoy actualizando porque como estamos en verano estoy full full saturado pero voy a tratar voy a tratar de colgar los fines de semana el que antes estaba colgando diariamente y eso la verdad si chamba voy a hacer los fines de semana este si no también voy a estar publicándoles el fin de semana este solucionario de la de la guía de los problemitas que estamos haciendo si no ese video ya los pondré en un pdf ya les pasaré el solucionario ¿listo? sí profesor gracias servida a ver vamos ahora con otro vamos con la pregunta 6 pregunta 6 vamos a borrar pregunta 6 dice en un recipiente con capacidad calorífica despreciable no se considera el recipiente es despreciable ya se tiene 800 gramos de agua a 40 celsius se entregan 40 kilocalorías determinen idéntica a la pregunta anterior jóvenes se está repitiendo la pregunta ay otra vez que aburrido ¿cómo era? calor sensible es igual a la masa por calor específico por la variación de temperatura muy bien empezamos calor sensible 40 kilos ¿cuánto vale kilo? vale 1000 la masa es 800 calor específico el agua es 1 variación temperatura final menos 40 suá 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 octava 1 octava 5 por 10 50 50 es igual a temperatura final menos 40 ayúdenme ¿cuánto sale la temperatura final jóvenes? 90 90 90 grados celsius ¿ves? qué fácil profesor qué fácil profito hagamos otro problemita a ver busquemos otro problemita vamos con la pregunta 12 a ver pregunta 12 pregunta 12 vamos a pasarlo acá pregunta 12 ahí está la pregunta 12 que dice en un vaso de vidrio de 3000 gramos hay 100 centímetros cúbicos de agua a 20 grados celsius hay el calor que se requiere para calentar el conjunto o sea el vaso y el agua hasta los 60 celsius el calor específico del vidrio es 0,02 palabra mágica solución atentos voy a hacer un pequeño gráfico aunque no es necesario lo voy a hacer acá tengo un vaso fíjate este vaso contiene en su interior H2O o sea contiene agüita el vaso se encuentra a la temperatura de 20 grados celsius yo quiero calentar el conjunto hasta 60 celsius el agua se calienta jóvenes el agüita se va a calentar ¿ya? sería un calor uno y el vaso también se calienta sería un calor dos habrían jóvenes dos calores el calor total es el calor uno del agua más el calor dos del vaso comenzamos calor del agüita masa del agüita calor específico agüita por variación temperatura agüita más calor dos masa recipiente calor específico del recipiente de vidrio por variación temperatura sigamos calor total la masa del agua son 100 centímetros cúbicos de agua profe 100 centímetros cúbicos corresponde a volumen no a masa pero sabes que hay un truco hay una equivalencia un gramo de agua equivale un centímetro cúbico en agua es una equivalencia podemos hacer aplicar esta equivalencia pondríamos acá 100 gramos de agua calor específico del agua es 1 variación de 20 a 60 es 40 más ahora vamos con el vidrio la masa del vidrio 3000 calor específico del vidrio 0,02 o bueno en fracción como sería 2 sobre 100 2 sobre 100 correcto variación igual que la del agua 40 jóvenes eso es todo operen por favor 100 por 40 4000 más se van dos ceros se van dos ceros 30 por 2 60 por 40 2000 400 400 ¿cuánto sale la suma total? 6.000 400 calor Rías la B de Bryce ¿se entendió? sí hello sí excelente campeones muy bien así me gusta excelente sigamos 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 vamos con otro ejercicio acá está número 13 vamos con la 13 vamos a borrar esto y vamos a poner la 13 ¿están listos? comenzamos palabra mágica solución en un recipiente con capacidad calorífica mira te está dando el C pero que capacidad calorífica no era con K también se puede poner con C hijo no hay problema puede ser con K o con C es lo mismo se tiene cierta masa de agua a 25 cierta masa no conocemos cuánto de masa habrá de agua a 25 celsius ¿ya? se le agregan al sistema mil ocho calorías de calor llegando el sistema a una temperatura de 35 determine la masa de agua idéntico al problema anterior mira lo que tú vas a hacer es bueno el gráfico no es necesario es solamente para que te des cuenta pero igual lo voy a hacer ¿ya? acá hay un recipiente mira que contiene agua ¿correcto? H2O se encuentra en una temperatura de 25 grados celsius al darle calor calor para el agua y calor para el recipiente son dos calores va a llegar a 35 grados celsius calor agua calor recipiente muy bien el calor total sería el calor uno de la agüita más el calor dos del recipiente el calor total sería mil ocho calorías mil ocho ya me está dando el calor total calor uno la masa de la agüita por su calor específico de la agüita por variación temperatura calor dos masa del recipiente calor específico recipiente por variación temperatura hasta ahí ¿me entendiste? hola sí hola excelente ahora con cuidado mil ocho igual acá la masa uno es la masa del agua es justamente la incógnita calor específico del agua es uno la variación de 25 a 35 hay 10 de diferencia más profe el problema no me está dando la masa del recipiente ni su calor específico tienes toda la razón el problema no me está dando la masa ni el calor específico pero sabes que recuerda esto masa por calor específico me va a dar capacidad calorífica justo mira me está dando la capacidad calorífica ¿cuánto es entonces? 0,8 de frente la variación de temperatura la misma que la del agua 10 celsius ¿se entendió? sí despeja hijo termínalo ¿cuánto vale M1? a ver acá tengo ocho pasa restar sería mil 10 pasa sería 100 sí 100 gramos de agua era lo que había en el recipiente joder respuesta correcta respuesta Bryce vamos con la pregunta 15 a ver ¿qué nos tiene preparada la pregunta 15? vamos a borrar y vamos a poner la pregunta 15 está fácil 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 ahora vamos a hacer lo que es equilibrio térmico ¿ya? el equilibrio el famoso equilibrio térmico ¿correcto? ya está muy bien un rato chicos a ver inténtalo vaya leyendo la pregunta vaya leyendo la pregunta vayan comprendiendo chicos lo que vamos a hacer la pregunta 15 ¿qué nos tiene preparada ¿qué nos tiene preparada un canal de salida ¿qué nos tiene preparada la pregunta 15 ¿qué nos tiene preparada la pregunta 15 ¿qué nos tiene preparada estrategia la leyendo la leyendo ¿qué nos tiene preparadas Gracias. 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 Bien, chicos, continuamos. Sería 305 centímetros cúbicos de T a 95 grados Celsius. En un vaso de vidrio de 150 gramos, que inicialmente estaba a 23 grados Celsius. ¿Cuál será la temperatura final de la mezcla? Es una mezcla donde se alcanza un equilibrio térmico, campeón. Tienes, mira, un vaso de vidrio a esa temperatura frío con té caliente. Es obvio que se va a entibiar, ¿verdad, campeones? Entonces aplicamos el equilibrio térmico. ¿Cómo es? Mira y aprende. Palabra mágica, solución. Primer paso, dibujamos una gráfica. ¿Ya? Acá sí la gráfica es necesaria. Aquí al lado izquierdo vas a poner la menor temperatura, que es el vaso de vidrio. Acá está mi vaso de vidrio. ¿Sí? Ahí está mi vaso de vidrio, que está a la temperatura de 23 grados Celsius. Y tenemos aquí un tecito que está a 95 grados Celsius. ¿Ya? 95 grados Celsius. La masa del té es de 105 gramos. Profe, está mal. Profe, son 105 centímetros cúbicos. Profesor, es volumen, no es masa. Campeón, este, es que el té realmente está conformado por agua. Es agüita. No me vamos a decir la sustancia, el tecito, ¿no? Sino el agua. Es agua. ¿Y qué dijimos del agua? Un centímetro cúbico de agua equivale a un gramo en agua. Esta equivalencia solo es para el caso del agua. Solo en caso del agua, ¿ya? Por eso me doy la libertad de ponerle 105. Bien, jóvenes, ¿se entendió esa parte? ¿Eh? Hola. Sí, profesor. Muy bien, qué bueno. Ahora, hacemos la mezcla. Mira. ¡Wii! ¡Wii! Son flechas. Y acá se da en medio la temperatura de equilibrio que es la incógnita. Calor 1, calor 2. ¿Cómo era? Sumatoria de calores igual a 0. Esta fórmula se aplica cuando es equilibrio térmico. Calor 1, más calor 2 igual a 0. Calor 1, masa 1, calor específico 1, variación temperatura 1. Más, masa 2, calor específico 2, variación temperatura de 2 igual a 0. La masa 1 corresponde a la masa del vaso de vidrio, que son 150 gramos. Calor específico del vidrio, 0,02, o, ¿cómo me dijiste que era? 2 entre 100, ¿verdad? 2 entre 100, correcto. La variación. Mira, empieza en 23, finaliza en equilibrio. Temperatura final, menos 23. Ya recuerda que la variación es final menos inicial. Ya, mira la flecha. Inicia en 23, finaliza en equilibrio. Equilibrio menos 23. Vamos ahora con el té. La masa del té, 105 gramos de té. Dijimos que es agüita realmente, ¿no? Caldo específico 1. Su variación, lo mismo. Empieza en 95, finaliza en equilibrio. Temperatura de equilibrio menos 95. Igual a 0. Jóvenes, eso es todo. 150 por 2, 300. Entre 100, 3. Tres veces la temperatura de equilibrio menos 3 por 26, sería 69. Más 105 por 1, 105. 105 veces la temperatura de equilibrio. Ahora, 95 por 105, ¿cuánto es, jovencitos? 9,975. 3 más 105, 108. 108, la temperatura de equilibrio. 9,975 más 69. Bueno, acá está como negativo. No menos por menos es más, hijo, al final. ¿Sí? Ya está. Sería, este, menos 10,044 igual a 0. Pasa al otro lado sumando y el 108 divide, ¿no, jóvenes? Ya está. ¿Cuánto sería entonces? A ver, ¿quién tiene la respuesta? 93. 93. 93. Grados Celsius. Respuesta correcta. Respuesta, Brais. ¿Has visto? Qué fácil que es esto. Hagamos uno parecido. A ver, para que pongamos en práctica lo aprendido, jóvenes, ¿ya? Uno parecido, ¿listo? Déjenme buscar en la guía. Ya está. La número 16, que está mucho más fácil todavía. ¿Listo? La número 16. 16. Vamos a borrar. Inténtalo también, inténtalo, sin miedo, inténtalo sin miedo. ¿Listo? ¿Listo? Estoy buscando esas huevas, ¿cómo se llama? Los templos marinos. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Campeón, tu micro, tu micro, tu micro. Se le escapó, se le escapó. Ya se parece al profe Mario ya hablando de grosería. No, 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 no. Bien, chicos, una más, ¿ya? Una más, ¿ya? ¿Listo? ¿Comenzamos? En un recipiente con capacidad calorífica. Ah, mira, ya vimos eso hace un rato. Se tiene 390 gramos de agua a 40 celsius. Y se mezcla con 200 gramos de agua a 70. Determina el equilibrio. Palabra mágica, solución. Debo considerar el recipiente. Haré la gráfica para que me entiendan mejor esto. Mira, es facilito. Ahí está. A la temperatura de 40 celsius, 40 celsius. Acá tengo un recipiente, el recipiente. Contiene agua, H2O. ¿Correcto? Ahí está el agüita. Y lo vamos a mezclar con agüita que tenemos acá a 70 grados celsius. ¿Estamos? Ya está. Mira, 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 mira. El agua caliente se mezcla con el agua fría. ¿Correcto? Dando una temperatura de equilibrio. Pero no solamente el agua fría. También el recipiente, jóvenes. El recipiente también será parte de esta mezcla. Calor. Vamos a ponerle 1. Es el calor del agua. Calor 2. Es el recipiente. Y el calor 3. El agua caliente. Y comenzamos. Sumatoria de calores igual a 0. Hasta ahí. ¿Se entendió, jóvenes, por qué son 3 calores y no 2? Sí, profesor. Sí, profesor. Excelente, campeón. Ahora comenzamos con la matanza. Calor 1 más calor 2 más calor 3. Mismo procedimiento del pleno anterior. Calor 1. Masa 1. Calor específico 1. Variación, temperatura 1. Calor 2. Masa 2. Calor específico 2. Variación, temperatura de 2. Calor 3. Masa 3. Calor específico 3. Variación, temperatura de 3. Sí. La masa 1, dijimos que es el agua que está contenida en el recipiente, que son 390 gramos. Su calor específico ya sabemos que vale 1. La variación, temperatura de equilibrio, menos 40. Más. La masa 2 es el recipiente. Pero el recipiente no me da la masa ni su calor específico. Pero sí me está dando su capacidad calorífica. ¿Y qué dijimos hace un rato? Que la masa por calor específico es la capacidad calorífica. De frente ponemos 10. Variación, temperatura de equilibrio, menos 40. Ya que el recipiente y el agua comparten la misma variación de temperatura. La masa 3 es el agua caliente. ¿Cuánto es? 200 gramos. Es agua. Sigue siendo 1 su calor específico. Variación, final menos inicial. Temperatura de equilibrio, menos 70. Igual a 0. Jóvenes, eso es todo, amigos. Comencemos. Mira, acá hay un 0. Se va. 0 se va. 0 se va. Qué fácil. ¿Ves o no? 39. Acá lo voy a parar. 39 por temperatura de equilibrio, menos. 39 por 40. ¿Cuántos, jovencitos? 39 por 40. Rápido. Hola. 1.560. Ya, no te olvides. Más temperatura de equilibrio, menos 40. Más 20 por temperatura de equilibrio, menos 20 por 70. 1.700, igual a 0. Jóvenes, sumen, resten, dividan. ¿Cuánto sale? A ver. Sí, jóvenes. A ver, respuesta. ¿50? 50. 50. 50, compañero. ¿Todos 50? No tengo la clave, jóvenes. Yo confío en ustedes. Ah, ah, espera. Si tengo la clave, ¿no? Pregunta 16. A ver, pregunta 16. Sale la A de amorcito. La pregunta A es 50. O se han copiado de las respuestas. No creo, ¿verdad? Lo han resuelto, ¿verdad, jovencitos? ¿Sí o no? Bueno, ¿verdad? No, profesor. Sale de 3.000 entre 60. 3.000 entre 60 y 50. Muy bien. Correcto. Sería, pues, la respuesta, ¿no? Bien, chicos. Fue un gusto. Nos vemos la próxima clase. Cuídense muchísimo. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau. Hasta luego, profesor, princesa. Hasta luego, profesor. Hasta luego, princesa. Practiquen, jóvenes, que están fáciles los ejercicios. Ya les estaré publicando el solucionario, jóvenes, ¿ya? ¿Sí? O si no, me escriben por interno y a ver si puedo pasarles algunos por interno, ¿ya? Chau, chau. Hasta luego, profesor. Gracias por ver el video.